A lo largo de todo este tiempo hemos salido personas en defensa de Livia Brito, pero de igual manera han surgido otras que de plano estamos totalmente en contra de lo que realizó, arremetiendo físicamente en contra del fotógrafo en Cancún. Pero ahora y de la nada Marta Figueroa salió en defensa de la actriz, asegurando que ella es inocente. Entérate en este video qué fue lo que pasó, en verdad no te quieres perder de esta noticia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Fue la presentadora Marta Figueroa quien salió totalmente a defender a Livia Brito, quien hasta estos días ha enfrentado una gran controversia, por arremeter físicamente en contra de Ernesto Cepeda, quien intentaba tomarle una fotografía mientras ellos estaban en Cancún. Todo este escándalo generó que Livia Brito perdiera un protagónico en Televisa, telenovela en la cual Juan Osorio la tenía contemplada a ella desde un inicio. Pero después de que los productores le dijeran, ¿sabes qué papacito? A ella no la queremos, el público no la quiere, te fregaste. Y en su lugar pusieron a la actriz Ariadne Díaz. Fue ahora que en la edición más reciente de Con Permiso, el programa que Marta Figueroa tiene junto a Pepillo Origel en Unicable, la presentadora habló al respecto. Sin más ni menos, Marta Figueroa mencionó, Quiero decir una cosa, quiero defender a Livia. Livia es inocente. Ella es inocente de la segunda parte de la historia. Tú en este momento probablemente te estés preguntando, ¿pero cuál segunda parte de la historia? Nosotros nos habíamos quedado en que Livia Brito junto con su pareja, Mariano Martínez, habían arremetido físicamente encontrar a Ernesto Cepeda. Le habían robado sus cosas y ellos estarían enfrentando un juicio y hasta una orden de detención. Pero entonces Marta Figueroa nos explica de qué es lo que está hablando y menciona lo siguiente. Todo lo que pasó allá con el fotógrafo, pues sí, ni hablar. Pero toda esa cosa que ha salido ahora, de que el político ese la iba a ayudar. ¿Por qué? Conocemos al político y ¿saben qué? Livia Brito es inocente. Marta Figueroa se está refiriendo a la parte de la historia en la cual el político abogado Juan del Rosal, supuestamente estaba ayudando en este caso a Livia Brito, en donde además se habían filtrado unas conversaciones, en las cuales la actriz le pedía al abogado borrar todas las evidencias de su caso. De igual manera tenemos que recordar que hace poco Francisco Céspedes, también salió a defender a Livia Brito, calificando al político mexicano como un mentiroso y una persona desagradable. Esto provocó otro conflicto, ya que ahora Juan del Rosal y el cantautor aparentemente acaban de iniciar una nueva demanda. También tenemos que mencionar que Francisco Céspedes es cubano, por lo que también muchas personas lo han criticado, asegurando que él y Livia Brito se deberían de largar de México. ¿Tú qué opinas? Fue a finales del mes de junio cuando todo este escándalo salió a la luz. El fotógrafo Ernesto Cepeda había asegurado que la actriz y su novio Mariano Martínez habían arremetido físicamente en su contra. Livia Brito en un principio aseguró que esto era mentira y que ella ni siquiera se encontraba en Cancún, pero la investigación demostró todo lo contrario, y el escándalo fue creciendo cada vez más, pues Ernesto Cepeda presentó una denuncia en contra de Livia, la cual generó una investigación por parte de las autoridades. Finalmente un par de semanas después Livia Brito admitió su error, ya que claro habían salido muchísimos testigos, además de pruebas en video y fotografías, y fue a través de su cuenta de Instagram que Livia Brito quiso disculparse con el fotógrafo. Y a pesar de que en el video Livia Brito decía que lo sentía mucho y estaba arrepentida profundamente, ella también dejó entrever que podía demandar al fotógrafo, principalmente por difamación. Pero al final de cuentas lo hecho hecho está, y nadie, nadie le creyó esa disculpa, ya que mientras más iba pasando el tiempo, todo se iba en su contra. A tal grado que las consecuencias ya las estamos viendo en carne propia, Juan Osorio no le pudo dar su papel de protagonista, mientras que su papel en la serie Médicos Línea de Vida, literalmente está como lo dice el título, en la línea de si se lo dejan o se lo quitan para siempre. Y tenemos que aclarar que esto no se debe a que Livia Brito sea o no una gran actriz, sino que ahorita el público mexicano definitivamente no está muy contenta con ella que digamos. Entonces esto puede afectar mucho, muchísimo al rating, por lo que entonces los productores no se quieren arriesgar, ya que no por una actriz se van a afectar todos los demás. Pero ya sabes que a final de cuentas lo que siempre más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de que Marta Figueroa haya defendido a Livia Brito? ¿Crees que como lo dice la presentadora, todo eso de que el político mexicano, o sea, Juan del Rosa le haya quitado su apoyo a Livia es totalmente falso? ¿O en definitiva Marta Figueroa está recibiendo algún incentivo para decir estas palabras? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que activar la campana de notificaciones para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un nuevo video. Te invito a que sigas nuestra página en Facebook, lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir. Nosotros estamos subiendo noticias de última hora, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un maravilloso inicio de semana. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.